Esto que acabas de ver fueron los últimos momentos de la vida de una de las asesinas más sanguinares en su momento de todo México y causante de uno de los peores ataques contra elementos de la policía perpetrados por el CJNG en la última década. Su nombre era María Guadalupe López Esquivel, también conocida como La Catrina, la principal sicaria del cártel Jalisco Nueva Generación. Quédate con nosotros hasta el final del video, pues el día de hoy hablaremos a petición de nuestros suscriptores un poco más a fondo sobre la historia de La Catrina, aquella sicaria que desató el infierno contra los policías en Aguililla, la tierra natal de su líder, el Mencho, probando que el crimen no hace diferencia de género y que las mujeres pueden ser incluso más despiadadas que sus contrapartes masculinas. Pero antes de comenzar con el video, permíteme recordar de que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que me tiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. De María Guadalupe López Esquivel, mejor conocida por su alias de La Catrina, no se sabe demasiado, solo que nació en Michoacán, específicamente en Buenavista y posteriormente hizo vida en Tepalcatepec. Fue hija de padre ganadero y madre ama de casa. Podríamos decir que su vida fue humilde, pero no de pobreza marginal, es decir, no tenía locos, pero tampoco pasó necesidad. López Esquivel poseía una vida normal. Sin embargo, esto no era suficiente para la joven ambiciosa. Adicta a la vida nocturna. Ya desde su adolescencia, la muchacha era conocida por estar siempre en fiestas, la noche y el alcohol se transformaron en sus mejores amigos. Y esto, según palabras de uno de sus vecinos, pues decía textualmente, a esa muchacha le llamó mala atención a andar en la calle y pasear en su moto que seguía sus estudios, hasta que empezó a juntarse con los lacras y se dio en las drogas. Fue en 2017 que dejó su departamento en la colonia Los Cerritos para mudarse a Aguililla, con un delincuente que integraba las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. El nombre de su pareja era Miguel Ángel Fernández, conocido en las filas del cártel Jalisco por el alias del M2, uno de los referentes más importantes del CJNG en aquella zona. Fue debido a la relación que tenía López Esquivel con el CJNG que a la mujer se le prohibió el paso en Tepalcatepec, zona que desde entonces ya se encontraba asediada por el cártel de las cuatro letras. Sin embargo, esto no le importó para nada a la Catrina. Junto a su pareja sentimental, el M2 se convirtió en una de las operadoras más temidas de toda la organización, por lo que también fue reconocida como la jefa de jefas. Pues estamos hablando de que ella llegó a comendar una fuerza paramilitar comparable a los grupos terroristas de Medio Oriente, y sabemos que ascender a los altos estratos de esta maquinaria de guerra no es poca cosa. Después de todo, el estilo de vida de los sicarios del cártel hace posible que en cualquier momento puedan morir, víctima de sus propias acciones. Veamos un poco de cómo es la rutina de un sicario al servicio del mencho. Al vivir constantemente en guerra, inmersos en enfrentamientos de todo tipo, ya vemos por que, constantemente, los cárteles están reclutando nuevos sicarios para su maquinaria de guerra, por lo que el ascenso de López Esquivel en las filas del cártel fue algo ganado a pulso, con brutalidad y una frialdad que le daría los huesos a cualquiera. El apodo de María Guadalupe está relacionado al folclor y las tradiciones mexicanas. Después de todo, la Catrina es una figura femenina de un esqueleto con un sombrero de ala ancha que se convirtió en una de las imágenes más representativas de la festividad del Día de los Muertos. La sicaria eligió bautizarse de esta manera como señal de su fiereza de guerrera narco y que, al igual de la Catrina, ella quería ser un símbolo de muerte en el país. Y ciertamente lo logró. Cruzarse con López Esquivel era una condena a muerte para los policías, narcos y civiles. Su rol dentro de la organización fue variando con el tiempo. Esto se daba a medida que se ganaba el respeto de sus pares y superiores. Sabemos que inicialmente era quien realizaba la parte comunicacional de los secuestros extorsivos, además de encargarse de la nómina de los narcotraficantes. No obstante, su labor, durante un tiempo, se centraba en que cuando uno de sus compañeros tomaba de rehén a una persona, era la Catrina quien llamaba solicitando la recompensa y dando los detalles sobre la entrega. Esto se debe a que los narcos entendían que la voz tranquila de una mujer era buena forma de romper el hielo con las personas que debían desembolsar grandes cantidades de dinero. Aunque, por supuesto, las víctimas casi nunca regresaban con vida a sus hogares, los cuerpos de las víctimas de secuestro o extorsión, tristemente, salían a aparecer emprendidos, fosas clandestinas o tumbas anónimas a las afueras de la ciudad. Una vez que logró establecerse como referente del crimen organizado de Aguililla y su voz ya era conocida como una señal de que probablemente alguien no volvería a ver a su ser querido, la mujer quiso dar un paso adelante y se integró a actividades aún más violentas como los tiropeos y el sicariato. Si bien sabemos oposiciones que suelen estar reservadas para los hombres mejor entregados, la Catrina se preparó para ser una asesina de primer nivel. Como si hubiera nacido para esto, ya no solo se encargaba de llamar por teléfono, ahora portaba en sus manos sus fusiles de grado militar, aunque su arma preferida era una UCI, gracias a su pequeño tamaño y su gran cadencia de fuego, tanto así que ella tenía su propia arma personalizada. Se trataba de una ametralladora UCI calibre 22, tuneada con un fondo negro, nube en gris y salpicados en rojo, capaz de disparar 200 municiones por minuto. Sin embargo, la Catrina terminó perdiendo esta arma tras abandonarla en un vehículo luego de un enfrentamiento. Este es un armamento clásico que marcó a varias generaciones de bandilleros y asesinos narco. No es la plataforma más precisa, pero es capaz de regar de cartuchos al objetivo en segundos y su potencia es demoledora. La presencia de María Guadalupe en las filas del CJNG no era una anomalía ni una rareza imposible de ver, sino que era parte de un plan a futuro más grande, una estrategia implementada por el cártel de las cuatro letras que con el tiempo sería aplicada de igual forma por sus rivales. Verán, con el auge del cártel Jalisco Nueva Generación, como uno de los grupos más importantes en el negocio del tráfico de drogas en México, sus líderes buscaron ampliar las estrategias delictivas y, precisamente, una de las tácticas fue reclutar escuadrones de mujeres para operar como sicarias a servicio del mencho. Esa red de asesinas jóvenes y atractivas tenían la misión de engañar a sus adversarios para matarlos en momentos de gran fragilidad o cercanía corporal, ejecutando esta acción cuando menos lo esperaban. En simultáneo, mujeres como la Katrina se encargaban de aspectos como el lavado de dinero y la organización económica, siendo este el caso de que, además de las sicarias y novias de jefes de plaza, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenía fichadas a ocho mujeres acusadas de lavar dinero para el CJNG, como venían siendo las hermanas González Valencia, pertenecientes a la familia que comanda los Cuinis, el brazo financiero del CJNG. Hablamos de Rosalinda, esposa del Mencho, Noemí, Berenice, Marisa Ibet, María Elena, Érica y Abigail, así como su media hermana Estela Valencia Farías. A esta larga lista se habría sumado el nombre de María Esquivel, la Katrina, aunque en el caso de la protagonista de este video disfrutaba mucho más la acción en las calles. Se podría decir que López Esquivel amaba jalar el gatillo de su UCI y con esa pasión por la violencia es que cometió uno de los crímenes más brutales en los últimos años, un crimen comparable a lo vivido aquel terrible año 2015, cuando la vida de elementos de la policía fueron cegadas a manos del cártel de las cuatro letras. Y es que la carrera criminal de la Katrina llegó a su momento cúspide el 14 de octubre de 2019. En aquella jornada, elementos de seguridad recibieron una orden del jefe regional de la policía de Michoacán. Se supone que simplemente trasladarían a una mujer y a su hija, víctimas de la delincuencia. Se supone que sería algo fácil, simplemente debían transitar la zona, atentos a cualquier tipo de grupo extraño o edificación reciente donde se pudiese esconder algún criminal mientras hacían el traslado. En definitiva, no era una misión de gran escala o que significara un peligro considerable, ya que no tenían la orden de accionar ni nada por el estilo. Es por eso que no se imaginaron estar marchando hacia su propia muerte. Un comando sicarial, integrado por la Katrina y al menos 30 sicarios fuertemente armados bajo su mando, los esperaba a las afueras de la ciudad. Durante el patrullaje, que se realizó cerca de Aguje, comunidad ubicada en la región de Tierra Caliente, los policías fueron atacados por un grupo armado desde diferentes puntos. Estaban a tiro y recibían una lluvia de cartuchos desde todos los flancos. Los cuerpos de muchos de los uniformados fueron destrozados en segundos. De ese día, solo queda la grabación emitida por radio informando de lo que estaba sucediendo, los elementos cayendo como moscas, algunos muertos por disparos mortales y otros heridos de gravedad. El oficial sabía que podía ser su último mensaje debido a la brutal emboscada, así que pidió refuerzos como podía. El oficial desesperado pidió asistencia. De fondo se escuchaba los heridos de dolor de un compañero herido mientras retumbaban los disparos de los sicarios del CJNG que rodearon al equipo. No había mucho que los oficiales pudieran hacer. El nivel de armamento de los criminales y el factor sorpresa transformaron la emboscada en un focinamiento. De más de 30 oficiales que participaron de la misión, 13 murieron. Otros 9 quedaron lesionados de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladados de inmediato hacia el hospital más cercano para salvar su vida y los otros 20 aguantaron como pudieron la arremetida comandada por la Catrina. Pese a los llamados de auxilio, los apoyos policíacos y militares llegaron tarde. Todavía los delincuentes tuvieron tiempo para pegar narcomensajes en dos camionetas de la policía estatal que quedaron en pie. Como toque final de despedida, los sicarios a la orden de la Catrina incendiaron las patrullas restantes y las que viajaban los policías. Y así, culminó la emboscada más mortífera contra policías desde 2015, cuando en Jalisco fallecieron 15 agentes. Una agresión similar fue intentada al día siguiente. En el lugar de los hechos, aparecieron carteles firmados por el CJNG, con amenazas a quienes apoyan a sus rivales. En esas misivas, advertían a cualquier fuerza policial que cooperara con los enemigos de Jalisco que su destino sería el mismo que de los 13 policías fusilados el día anterior. Lo más increíble es que los oficiales que fallecieron no colaboraban con otros cárteles, ni tenían relación con el mundo criminal. Su eliminación fue tan solo un mensaje para los elementos corruptos de alto rango. Dicho mensaje era Esto es lo que le va a suceder si se interponen en nuestro camino. Para lograr su cometido, el grupo integrado por la Catrina no tuvo reparo en acabar con la vida de gente inocente. Aquí, tenemos otra parte de la terrorífica transmisión de radio de aquel fatídico día. La emboscada de Aguililla impactó a todo el país por lo despiadado y sanguinario de su desenlace. En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era muy lamentable lo ocurrido y prometió que su gobierno redoblaría esfuerzos para generar condiciones de paz en la región de Michoacán. Sin embargo, abogó porque mantendría la estrategia de no-letalidad en las operaciones de las fuerzas del orden. Recordemos que Michoacán se identifica como un punto caliente en el mapa narco, ya que desde hace años existió una disputa entre distintos cárteles por controlar las rutas de transporte de sustancias ilícitas. Como si esto fuera poco, Aguililla es la tierra natal de Nemesio Cegra Cervantes, alias El Bencho, fundador y líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Digamos que es su terruño, la tierra que lo vio nacer, y estaba decidido a plantar bandera allí sin importar el costo. Hoy día, vemos que al final, el CJNG no solo se adueñó de Aguililla, sino que ha llevado su narcoguerra hasta apoderarse de la mayoría del territorio de Michoacán. La violencia del ataque contra los oficiales impulsó una serie de investigaciones que culminaron el arresto de operadores del CJNG. Durante los últimos días, en 2019, se realizaron numerosas aprehensiones en la zona. Esto, a su vez, fue brindando nuevas pistas sobre quienes estuvieron detrás de la masacre. Se supo que el atentado fue ordenado por alias El M2, quien encargó a su asesina de confianza a la misión. Es por eso que las autoridades la consideraron como una de las autoras materiales más importantes de la emboscada. Y de acuerdo con la información recabada por las autoridades, María Guadalupe López Esquivel fue enviada por el M2 con el objetivo de asesinar a los policías y dejar las narcomantas en las que se adjudicaban el crimen. A partir de los datos encontrados tras el ataque en Aguililla en las investigaciones de las autoridades, se determinó que la joven también era responsable del pago de los informantes del grupo criminal por el monto de 4.000 pesos mexicanos a la semana. Con esos datos, es que pudieron organizar la balacera que acabaría con la vida de tres uniformados. ¿Sabían en todo momento por dónde iba el convoy policial desde que salieron de Apatzigar? En todo sentido, la participación de la Catrina fue fundamental para el éxito de la operación. Así, fue como se transformó en el objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de Jalisco y Michoacán. El viernes 11 de enero del 2020, soldados del ejército y miembros de la Guardia Nacional realizaban un patrullaje en una brecha que va desde el Aguilje hasta Tepalcatepec. Fue durante este patrullaje que recibieron información sobre sujetos armados y camionetas en una casa. Si bien ya sabían que en la zona operaban algunos sicarios, miembros del CJNG siguieron en la búsqueda hasta que dieron con la casa de seguridad donde se encontraban los criminales. Sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que continuaban bajándose de camionetas, y entrando a la casa. Los criminales, al advertir la presencia de los agentes, lo dudaron en abrir fuego y enfrentar a la autoridad desatando un fuerte tiroteo. En ese grupo de asesinos de Jalisco se encontraba la Catrina, la sicaria más famosa de todo el país. El combate se extendió un poco más de lo debido, pero eso no le quitó lo intenso. Ambos frentes contaban con armamento de grana militar, incluyendo fusiles AR-15 y otras plataformas similares. Sin embargo, en esta oportunidad, la superioridad armamentística y el factor sorpresa estaban a favor de las fuerzas de la ley. Durante la lucha, fue herida de muerte la Catrina, mientras que el M-2 se entregó una vez que entendió que todo su equipo sicarial estaba muerto o gravemente lastimado. Por su parte, la joven, que también era la compañera sentimental del notorio criminal, fue herida por un proyectil de arma de fuego en el cuello. Aunque fue intervenida y trasladada en helicóptero, murió por shock hipovulémico tras la balacera, tal y como te adelanté al inicio del video. En una serie de videos e imágenes registradas, en el lugar de los hechos, se puede ver los últimos instantes de vida de la asesina, una imagen tan triste como brutal, desaliñada, asustada y llena de sangre. Se sabe que en el momento en que fue grabada, estaban aguardando el arribo de un helicóptero que pudiera trasladar rápidamente a los heridos y a los culpables, quienes fueron puestos de rodillas frente a la nave. Mientras tanto, la Catrina reposaba en los brazos de un uniformado que tuvo que llevarla a cuestas, pues la joven no tenía fuerza para mantenerse de pie. Los intentos fueron inútiles. La joven falleció al cabo de unos minutos, poniendo fin a una infame carrera criminal. Este tipo de registros provocan un efecto extraño. Por un lado, siempre es penoso presenciar la muerte de otra persona. Por el otro, conociendo las terribles actividades de las que participó, su desenlace parece lógico y muy en línea con la forma en que suelen fallecer los sicarios narco. Una vida de violencia culminada de la misma forma, violenta, con ríos de bala alrededor y bañada en sangre. Aquel 11 de enero del 2020 resultó en una victoria rotunda para la ley. En un solo operativo, los uniformados lograron capturar al M-2, combatante regional y nexo entre Aguililla y El Mincho. Y también a su más temida e importante operadora, los dos principales responsables de la masacre acontecida en octubre del 2019. Habían sido capturados. Además, de que se logró desarticular una poderosa célula regional, compuesta por decenas de sicarios de distintas edades, desde jóvenes que recién ingresaban al negocio a experimentados delincuentes con un frondoso prontuario. Por su parte, alias el M-2 y sus cómplices fueron detenidos y dos años y medio después recibieron sus castigos que ascienden a más de tres décadas tras las rejas por la disputa originada contra los policías. De acuerdo con las investigaciones, los capturados asociados a las células del CJNG recibieron sentencias por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con agravantes de portar dos o más. También se les procesó por cargos de narcotráfico en la modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana. Lo más increíble de este hecho es que fue un integrante de segunda línea conocido como Everardo Barajas García quien recibió la pena más alta con 33 años y nueve meses de prisión. Ni siquiera el M2 quien fue el actor intelectual de la masacre y esto lo vemos a menudo como parte de una nefasta tradición en la cual los jefes de plaza y los capos reciben sentencias menores frecuentemente por tener lazos con la justicia y el sistema. Si bien, figuras como alias el M2 y la Catrina son figuras prominentes e importantes para el cártel no son indispensables después de todo a estas alturas aún vemos a un CJNG con una estructura casi intacta a pesar de los constantes operativos y detenidos. La lucha contra el crimen organizado es larga y dolorosa. Frecuentemente tiene de derrotas como aquella emboscada de octubre de 2019 o si nos vamos más atrás como lo acontecido en 2015 es por eso que los oficiales han tenido que acostumbrarse a vivir en un constante estado de alerta después de todo al momento de tratar con personajes tan oscuros como la Catrina es necesario actuar con el mayor de los cuidados pues recordemos que debido a su apariencia muchos bajaron la guardia y pagaron el más alto precio. Muy bien hasta aquí el video del día de hoy muchas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete ve a tu like y activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir me despido hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!